Pues nada, hoy tocaba salir del bici y suerte es que nos hemos unido a Saleta, la mecánica de Pontevedra. Le doy aire ahí un poco a la cámara. Así me gusta, trabajo en equipo. Tres para la rueda, todo es Ferrari. ¿Qué tal trabajas bajo presión, Saleta? Muy bien. No lo hagas bien ahora. Todo puede ser que me suelte un moto. Regresamos. No hay ningún cristal lavado, mi piedra. Abajo. Ya está, a ti que yo no soy capaz. No voy a la trilles, eh. No voy a la trilles. Bueno, si la trillas no pasa nada que me vaya al marcan. Y yo, mira, para no dejarte solo te voy a acompañar porque me sabe mal dejarte ahí solo. Ojo solo. Para cambiar una cubierta, una cámara, tres personas. Pero qué rápido. Esto es España. Pero lo hemos hecho con estilo, eh. Tres trabajando, pero muchos otros mirando, eh. Ahí está. Por los que nos habéis animado ahí con la mirada. ¿Cómo que habéis? ¿Cómo que no sabéis? Bueno, porque yo también estaba participando del proceso. Sí, sí, no has hecho nada. ¿Cómo que? ¿Y grabar qué? Ah, has grabado. ¿Y grabar qué? Sí, en el tutorial. Hostia, bien, claro. ¿Cómo cambiar una rueda con tres personas y diez minutos? Y siete mirando. Eso sí que llevamos una mancha potente y esto facilita las cosas. Bien podría ser una mancha, bien podría ser un mechero. Pues venga, tres kilómetros y hemos cambiado la rueda. Ya podemos ir a desayunar por segunda vez. Primer parón. ¿Cómo vamos por aquí? Bien, bien. Lo meto aguantando, eh. Sí, sí, bueno, aguantando. Mira, estoy llorando. Tengo los gtes sudados. Ahí está la teta de la cursa, que es saleta. Bueno, claro, aquí ninguna más. Nosotros tenemos solo pezoncillos. Entonces, teta de la cursa, saleta. Y nosotros aquí detrás aguantando. Como hemos podido. A ver, señor del cabildo del consistorio de la cursa de Lanzarote. Aquí la señora compadre, saleta y yo, le queríamos hacer una petición. Fíjese en nuestras manos ahora mismo, eh. ¿Ve cómo tiemblan? Pues no somos Michael J. Fox. O sea que, a ver si le damos un poco aquí al arcen. Que si no, vamos a acabar que nos van a temblar las pestañas, eh. Pues eso. Estamos en los 40 kilómetros. Y metemos el camino de vuelta hacia arrobaactiftlanzarote. Y aquí hace vaya media hora que quiero sacar la cámara. Pero entre que esto me lleva con la lengua... Mira, se ríe el cabrón. ¡No te rías! ¡No te rías que sé en qué habitación estás! Y te voy a hacer... Te voy a dar un chupito de cicuta. ¿Cómo no vigiles? Lo decía Nuro. Un rato así. Sí. No, aquí estamos descansando un poco. Pero hace rato que quiero sacar la cámara. Pero con el viento no se puede. Es cosa para que no vayas que voy con la lengua afuera. Y aquí listos para saltar la mítica bajada de Pamara. Donde siempre parece que algún capen se ha dejado la ventana abierta. Señor Cabildo, cierre la ventana, hombre. Y ponga la aire acondicionado. Hace calor. Que no hay plantas aquí para regar, hombre. Ya le he pillado aquí. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, echa la parada de rigor para comer unas galletitas. No vaya a ser que me quede demasiado flaco. Y aquí a mano izquierda, Pamara. La mejor playa del mundo para empezar a hacer surf y para aprender. Y kite surfiando también. Like, like. Dadle a like al vídeo. Los que queráis que haga un vídeo aquí haciendo surf en Pamara. Que enseñaros a hacer surf no os enseñaré. Pero a reírse sí que os reiréis. Y por si no llevábamos las piernas suficientemente planchadas. Bueno, las piernas y tú hasta el pulmante, ¿eh? Subidita, Patelice. Joder, con la subidita. Ah, que ya estamos. Ya hemos llegado. Bueno, ya hemos llegado al final de la subida. No tenemos que ir hasta Pamara. Ahí hasta Sandwich. Ah, y aquí llega el grupito de la muerte. Mira, espera, me vas a hacer de cara a magrógrafo. Porque ahora os voy a enseñar un truco muy importante para hacer triatlón. Que esto vosotros no lo sabéis. Esto se llama Camelback. Y sirve porque el día que se te jode el teléfono, te coges. Y aquí le das al Strava. Y aquí te sale la rutilla. ¡Bravo! Para el día que os haga falta y no tengáis el teléfono, pues aquí 75 kilómetros. Finalizar ruta. Pues ya está hecho. Venga, dígame. Muchas gracias. Gracias.